El cabrón está ahí. El cabrón es más alto en persona. ¿Cómo te sientes haber conocido al Guasón Bebé? Estoy asustado. ¿Pero por qué? Por el Guasón Bebé. Este coreano, este coreano, este coreano. Carbon es así, cabrón. Carbon, todos los cantantes, los manejadores, los de la oficina, esto es familia. Esto no es todo el mundo entre así porque sí, por estar metiendo. Es la realidad. Aquí, es que no con la línea se va por el carajo. ¿Qué es eso? Carbon. ¡Coreano, loco! ¡Yay, yay! ¡Yay, yay! Pero espero que tú eres lo más loco que yo. Para que tú sepas que, en la madera es mi hermano y somos primos. Y ella vino aquí y pagó la visa. Y somos, ¿me entiendes? Este es el lado más primero que tenemos aquí, en la madera. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Pues sin miedo. ¿Cómo te lo ves, Jekko? No, 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 Jekko, no, Jekko. No, 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 Jekko, no, Jekko. Jekko, 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 Jekko. Jekko, 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 Jekko. Yeah, en fin, yeah. ¡Jekko, Jekko! Jekko, 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 Jekko. Viva Cuba, papi. Cuba la verdad era jodienda, la verdad era la música que pasó. Viva Cuba, papi. Cuba la verdad era jodienda, la verdad era la música que pasó. Esto no es familia de arte, mi gente. Esto es una sola cosa. Tú sabes, Cuba son verdes. Es que Miami, es que Miami, Cuba y Carbon es lo mismo. O sea, una sola letra, una sola palabra, una sola letra. Bele bicho, yeh, yeh, yeh. Bele bicho, yeh, 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 yeh. Todo el mundo quiere venir para mí a mí. Se va a soñar la introducción. Dale, 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 dale. Sin miedo, aquí la cámara que me mama el bicho a mí. Aquí la cámara que me mama el bicho a mí. Dale. Ya, yo lo hago a mi gente. Tengo el privilegio de presentarles el segundo productor, ¿no? De Carbon Fire Music, loco. Esto va a hablar muy fácil. Mira, papi, te voy a presentar el mejor productor. Ahora mismo haciendo tránsito de la compañía de nosotros, para que tú lo sepas. Me moríchatelo, cabrón, me moríchatelo, cabrón, me moríchatelo, cabrón, me moríchatelo, cabrón. Métete un mejor y cae en la cabezota, guajarco. El guasón bebé, mira. Yeh con de mí, yeh. Yeh con de mí, yeh. ¿Qué pasó? Woo. Frank. Esa es la película. A verlo, a verlo, a verlo. Yo te ayudo, yo te ayudo. Bienvenido a Carbon, papi. Yo te ayudo, Pablo. Así es con tu en a Carbon. Me parece la frija ahí. No me cuento el chavo, estos patinos. ¿Grabas eso ahí? Claro. Póndame con otro cantante. ¿Te engorda una presidenta? Por fin, mi gente, me lo volví a encontrar a Charo, loco. Vemos que ha engordado un poquitito. Sí. Gracias, loco. Nuestro amigo, mira lo que dijo. Mira, coreano. Aquí tú no pagas, hermano. Aquí tú no pagas. Aquí tú no pagas. Comida gratis en Miami. Ahí lo digas. Gracias, hermano. Una huevua no. Una huevua de comida gratis. Por eso. Dale, dale, dale. Estábamos en los discos de Farro. O sea, un año casi entero en eso. Ahora estoy trabajando en el disco de Chilo también. De Chilo también. De Chilinacho. También cosas con Simon también. O sea, ahí moviéndome, ¿sabes cómo es eso? Estoy trabajando en mi disco ahora. Quiero empezar a hacer mi disco. O sea, yo. ¿Cantando? No, no tanto cantando como, o sea, presentando. Ah. Y tener el diferente. El Charro Towers. Charro Towers. Charro Towers. Dani. Yo tengo una pregunta para los coreanos. ¿A ti te molesta porque dicen Chino? No. Pero prefiero que me digan Coreano. No te molestame, no. Pero no molestame, no pues. Desde bebé cuando me escribimos y tal. Por ejemplo, cuando tú salgas de España, te decía, ¡Vale Chino! ¿Qué te hacías? ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? Al principio un poco. Me tocaba. Me tocaba. Me hacía confianza. Me hacía confianza. Me hacía confianza. Ay, me hacía confianza. Vamos. Vamos. Juscent tenemos un problema. Juscent encontramos a Frank María Javi Juscent. Dile adiós. Vamos. Dile adiós. Dile adiós. Dile adiós a tu ex. Fue un placer, pero fuiste una so...